Scorpio vive los guayabos con mucha intensidad. Aquí en el Caribe a un corazón roto se le llama guayabo cuando la otra persona no regresa y tú andas despechado. Pero fíjense que se le llama despechado. Los caballeros antiguos llevaban una coraza muy especial para cubrir esa parte exactamente, el pectoral y el corazón. De hecho un caballero se quitaba prácticamente toda la armadura pero casi nunca se quitaba la parte que cubre el frente. No se puede ir por la vida querido Scorpio con tanta protección. Yo soy partidaria de darle a la gente una oportunidad. La primera te la van a hacer porque si no tienes que andar desconfiado por la vida y por la existencia. La segunda ya es responsabilidad tuya y esa segunda herida sí que se puede prever con anticipación. Así que amado Scorpio ponte la protección de tu armadura del amor. Que te protege también cuando la otra gente no quiera ir por el camino que tú habías decidido o de alguna manera sientas que traiciona tu confianza. Una vez hay que permitirla para poder confiar en los demás. Ya la segunda es tu responsabilidad evitarla amado Scorpio.